Pablo, tus sensaciones hoy ante Alemania, un equipo también muy fuerte físicamente, ¿cómo lo viste? Sí, yo creo que, bueno, enfrentábamos un rival difícil, en el primer tiempo seguramente no fue lo mejor y lo que queríamos, entonces yo creo que, bueno, después el entrenador, el cuerpo técnico estuvo inteligente en cambiar, en tratar de atacarlo de otra forma y fue por donde le pudimos hacer daño. Bueno, ¿cómo te sientes tú en el desarrollo también, en la selección y también lo que viene de cara a la Copa América y todos los retos que se vienen con la selección? Sí, seguramente, yo creo que es una forma de prepararnos para esa competencia, saber que tenemos que repetir lo que hicimos en Brasil, yo creo que el grupo está haciendo las cosas bien, está enfrentando equipos difíciles y está dando el máximo, hay un grupo hermoso donde muchos chicos tienen la ilusión de estar acá, de jugar, de llegar a las competiciones importantes como la Copa América y obviamente que todos trabajamos para dar lo mejor. ¿Cuáles son las conclusiones que sacó el entrenador y con qué te quedas tú también de este empate? No, yo creo que no hay que mirar el resultado, sino en lo que dio el equipo, en lo que puede dar, en los errores que cometimos y en las cosas bien que hicimos, yo creo que eso es lo que hay que llevar para adelante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.